¡Suscríbete! Y kit para parchar las llantas Que no se te olvide nunca tu casco Nuestra poderosísima Máquina de diversión masiva Y... ¡Vámonos! Cámaras, ahora sí vamos a prepararnos ¡Aprieta, amado! ¡Aprieta! Ahorita llegamos a Vándaro Estado de México Y ahorita nos dirigimos al Bike Park ¡Vámonos, pinche! ¡Diga huevo! ¡A perro! Pues ahí dice Nordinary Si no, pues la entrada ¡Tchingón! Ahora vamos a recibir Información de parte de Del compa que actiende aquí en el Nordinary Y ahí se tienen que venir pedaleando Y la camioneta vuelve a bajar abajo Los vuelve a esperar Y es lo mismo Se les da un radio para que avisen Que pueden subir, pueden bajar Porque hay otra camioneta Nada más cabe un carro Entonces dan chance siempre El que gana de subir Tiene que esperar al otro Igual de bajar Y contestar ¿Puedo bajar? Tienes que contestar Si estás abajo esperando Si puedes bajar O igual a carrera ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 empezamos nadie se la dio si es agarrarlos con más velocidad necesitamos más será para la siguiente hay un buen de peraltes estas pistas están bien hechas pistas sumamente limpias las mesas de ahí atrás las vi estaban grandotas eran como el river gap y eran estas bajadas sumamente limpias mega peralte si se la dio pero como ya no se le dio la mano ya habíamos perdido velocidad pero si estaba mucho flow mucho flow necesitamos aprenderlas y ya irle soltando porque las mesas son igual que las de cardo esas mesas si están igual que las de cardo que tal no se perdió si quieren ustedes sigan las derechas está bien vamos con la buena primera bajada es un buen día para morir no se perdió vienen las mesas vienen las mesas dale, dale, amado no, ya es demasiado lento perdimos velocidad dale, dale si salían no, ya es demasiado lento no, ya es demasiado lento no, ya es demasiado lento hay que esperar aguas, aguas, aguas Estamos acá, calmando la adrenalina un poco Ah, sí es cierto, ¿verdad? Estuvo bien, no mames, rifados todos Felicidades a todos, felicidades a todos Seguimos Un, dos, tres por ti Como todavía no agarro bien penaltes Siento que me salgo ¿Qué pasó? ¡Alto! ¡Despacio! 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 ¡Alto! ¡Despacio entrenador! Te estrellaste con el... Entonces te barristes en la curva ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No mames! Pero está bien rico, güey Saliste, saliste volando, güey Pero sí venía tendo, le va No me atorciste nada, güey ¿Todo bien? Va, va, va ¡Vájese, preparando! ¡Despacio! 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 ¡Despacio, si no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Despacio! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Sí, se puede! ¡Uf! Buenas, buenas, todo gracias al entrenador No, que pajarazote Lo bueno es que estaba flaquito Están así delgaditos Si fuera uno grueso Te hubiera roto Más atrás de Luis Camara Mado Vaya atrás de ti ¡Arre, arre! ¡Ánimo! Bien pasado, güey ¡No mames! ¡Ah! ¡Pasadísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ju, ju! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Si a huevo! ¡No mames, güey! El pinche gap El primero estaba bien fácil ¿Qué ha pasado? ¡Ah, aquí está el! ¡No mames! El primer gap Cae bien ¡No mames! Bien pasado, güey En plano, güey ¡Más! ¡Ah! ¡Cámarad! Ahora sí Sí, ahora salieron bien ¡Vamos! 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 Sí, ahora salieron bien los saltos ¡Uy! ¡Aquí está bien cerrado! ¡Ay, Amado! ¡Aquí está bien! ¡Ah, mi nemesis, las curvas! ¡Aquí está bien! 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 ¡Sí, ahora se salieron bien! ¡Ja ja ja! ¡Pareces perrito mojado! ¡No mames! ¡Siéntate, güey! ¡Siéntate! ¡No mameses! ¡Estás temblando bien! ¡Aquí está bien! Tien que sumar Arrima de su demo No mames, se cambia Ahí está, entonces tú relax Tranquilo, amado Eso quiere decir que disfrutaste la bajada No mames Ya te podemos agarrar a putazos por tus cumpleaños Veintidós, veintidós patines Sí, pues todas las pistas sumamente limpias Puedes pasar sin problema ¿O cómo lo sintió? Casi se sale No, no me salió Perfecto, entonces vamos a cargar las bicis Y vamos a continuar con las otras pistas Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.